No puedo decirte adiós Amada mía Necesito de tu amor Todos los días Tú eres como el sol que alumbra este amor Eres mi también, mi goza, mi flor Los minutos junto a ti Son los que me hacen feliz Prisionero solo soy Cuando me miran Tus besos son la prisión Que me domina Cada lento tuyo me hace vivir Mi mano en tu cuerpo quiero sentir Y cuando me das amor Me borracha la pasión Ves que lindo que es amar Ves, volvamos a comenzar Juntos vamos a soñar Ves que lindo que es amar Ves, volvamos a comenzar Juntos vamos a soñar No puedo decirte adiós Amada mía Si en la noche de amor Te das la vida Mi cuerpo me suave en toda tu piel Aviva mis ansias, vibra mi ser Lo mismo junto a ti Son los que me hacen feliz Ven, ven que lindo que es amar Ven, volvamos a comenzar Juntos vamos a soñar Ves que lindo que es amar Ven, volvamos a comenzar Juntos vamos a soñar No puedo拍eta Ves que guarde Ves que ambas Ves que languido Ves que恥 És Hm em vais Ves que UK